bienvenidos señores estudiantes vamos a revisar nosotros lo que es las temáticas de la materia de legislación mercantil y societaria como ustedes ya lo saben soy Rolando David Andrade Hidalgo profesor de la misma en esta vez nosotros hablaremos sobre el primer tema que tenemos en el primer bimestre es el comercio nosotros establecemos que en el derecho mercantil trata o versa sobre todos los principios doctrinales legislación y usos que regulan las relaciones jurídicas particulares que surgen de los actos y contrato del cambio o comercio realizados con el ánimo de lucro por las personas que del comercio hacen su profesión como nosotros lo fundamentamos o lo realizamos en este ámbito ya sabemos que el derecho mercantil se basa en la movilidad de varias personas o en la movilidad de la sociedad la entidad pura que tenemos nosotros como ecuatorianos nos hace relacionar tanto en diferentes partes del país el ámbito o la entidad de las personas a que nosotros entrelacemos no sólo dentro de lo que es el comercio informal en el ecuador sino que el comercio formal entre las fronteras de los países tanto de colombia como de perú para nosotros embarcarnos en este entendimiento de la materia si hablamos de derecho estamos hablando de legalidad tanto como ustedes conocen las leyes hoy en día están siendo reguladas en la parte que tanto que los comerciantes ambulantes los comerciantes informales y los comerciantes que versan su situación legalmente deben equiparar ideas deben equiparar situaciones tanto particulares como jurídicas por eso nosotros en lo que vamos a hablar a continuación vamos a hablar de actos y también de los títulos ejecutivos para que ustedes como buenos comerciantes o para expresar nosotros de una línea o una materia que nosotros expresar cómo es el buen uso de estos títulos ejecutivos cómo debemos aplicarlos no sólo en el ámbito comercial sino para que no nos puedan conllevar a una irregularidad legal si ya bien es cierto nosotros tenemos en las carreras como gestión pública como contabilidad auditoría como banco y finanzas esta materia nosotros tenemos que entender que la parte legal está pegada a la parte del derecho mercantil para nosotros no complicarnos o no versar la situación legal por eso nosotros decimos que los actos de comercio se definen como una acción o negocio que realizan las personas en actos referenciales al comercio como compraventas y convenios mercantiles nosotros para no involucrarnos directamente con irregularidades tenemos que cumplir lo que basa dentro del comercio si nosotros vamos a negociar situaciones como textiles mercadería de ropa mercadería de zapatos mercadería de uso personal puede ser de de materia prima siempre nosotros tenemos que deber en cuenta que debemos ejecutar un título ejecutivo tanto esto es la letra de cambio puede ser un pagaré puede ser una escritura pública y varios títulos que nosotros en la materia ya conocemos para que para podernos respaldar si somos informales y todavía no somos legalizados tenemos que enseñar a la gente a que ellos cumplan legalmente para que ellos no tengan problema legal que lo sepan ejecutar nosotros si vamos a tener a obtener un título en conocimientos nosotros de comercio debemos que aprender también empíricamente a enseñar a la gente que debemos aplicar todo esto en valor de la sociedad también nosotros hablamos de los títulos valor en significado que es un documento que se presenta en forma literal y autónoma los derechos que garantizan plenamente su exigencia al tenedor como se da esto si nosotros somos comerciantes al por mayor nosotros tenemos que gozar de garantías porque nosotros es el medio sustentable para poder moldear todo alrededor de nosotros lo que es el comercio y garantizar plenamente la economía o en la estabilidad del comercio que nosotros tenemos por eso es al tenedor si nosotros brindamos un servicio de mercadería o de textiles o una empresa de mediana o pequeña empresa nosotros tenemos que ejecutar documentos papeles que legalicen la transacción o el convenio en palabra que nosotros podemos ejecutar para poder no tanto en formalizar una negociación sino para garantizar nuestro estado de comerciante por eso nosotros sabemos decir que se puede establecer los títulos valor que tienen una acción de forma ejecutiva si este fuese el caso no se cumple con las obligaciones adquiridas porque no se cumplan las acciones si no se tiene un documento no podemos establecer una vía ejecutiva muchos de los estudiantes me preguntaron de que si una letra de cambio puede ser la base fundamental para poder legalizar una negociación de comerciantes claro que lo puede hacer que nosotros tenemos dentro de cinco años una prescripción que establece la letra de cambio y es la vía más formal y legal que nosotros podemos ejecutar tanto a las personas que no garantizan o no cumplen con la obligación de pago poder hacerles cumplir esto legalmente porque tenemos cinco años y de lo cual también podemos garantizar el interés o el valor agregado por cada uno de los años que nos infringieron legalmente o económicamente para nosotros poder sustentar estos gastos económicos y las características que tenemos o la formalidad que se tiene en estos títulos valorados nos dicen que tiene la cualidad de ser necesario en el sentido que subsiste por sí mismo y porque es una condición indispensable la que contiene sin el documento no es factible hacer efectivo el derecho en contra del obligado transmitirlo a un tercero o hacerla circular es lo que yo les hago hincapié si nosotros tenemos vamos a formar compañías empresas o negocios que sean sustentables para la sociedad en los bienes o beneficios que van a tener de las ventas que vamos a hacer nosotros siempre el documento siempre nosotros debemos hacer prevalecer el documento ya sabemos que la parte legal es fundamental en todo órgano toda institución o toda asociación grupo que se forja legalmente para nosotros poder sustentar es indispensable la parte legal y fundamental por eso es así de que nosotros aplicamos legalmente comenzando desde la materia yo como abogado aplicó esto para que ustedes que tengan conocimiento y no tengan una acción fallida de conocimiento al exponer cada uno de sus bienes económicos y cada uno de su inversión tanto comercial como familiar y también nos explica una de las características que el título no es sólo un documento probatorio sino un documento constitutivo del derecho a una prestación toda la misma Gracias.